Hola, hola a todos, bienvenidos, esto es Connie en casa y para el vídeo del día de hoy les traigo la rutina completa de la organización de mi habitación, de la habitación principal, así que voy a estarles contando aquí rápidamente qué es lo que vamos a hacer y cómo es que yo me organizo para que pues este espacio permanezca limpio y organizado. Lo primero que debemos saber es que yo cambio las sábanas todas las semanas, esto por lo regular lo hago los sábados que es el día que tengo tiempo para estarlo lavando y poniendo pues aquí todo ya de regreso, porque la mayoría de veces solamente utilizo un par de sábanas así que tengo que lavarlas y esperar a que todo pues esté limpio para volverlas a poner, tender la cama y a veces también en lo que es en la época de invierno ya utilizo dos pares de sábanas, así que de esta manera es mucho más fácil simplemente ponerlas, acomodarlas y luego pues las otras ya ponerlas a lavar, pero ya está empezando por aquí la primavera y algunas noches donde ya se siente un poco más de calor, así que voy a poner ya lo que son mis sábanas que solamente tengo un solo par, que son de algodón, son bastante frías y cómodas así que las voy a poner el día de hoy, están limpias, pero algo también que les quiero contar aquí es que la parte del protector del colchón y toda la parte que es como el duvet o la parte esponjosita del duvet, es así, lo estoy lavando cada mes, entonces hoy es momento de hacer una limpieza profunda de todo, así que por aquí les voy a dejar algunos clips porque un día antes lavé todas estas cosas para que el día de hoy fuera mucho más rápido, ya que lo que es el duvet y también el protector son bastante gruesos y se toman un tiempo en secarse, ya que los pongo en el modo delicado, así que no salen completamente secos, así que también los dejo aquí extendidos debajo del ventilador para que pues todo quede mucho más seco, quede muy bien seco, porque eso es de las cosas más importantes, así que eso ya lo hice ayer y hoy ya es momento de ponerme a limpiar el polvo, algo que siempre hago cuando limpio un espacio es empezar de arriba hacia abajo, así que lo que voy a hacer ahorita es cubrir muy bien mi cama con las sabanas y las cobijas que ya ahorita voy a lavar para de esta manera poder empezar a sacudir lo que es el ventilador, las paredes también ustedes ahorita van a ver, limpiar en general todo el polvo y que no se vaya a meter por supuesto en el colchón porque ahorita no tiene el protector, más adelante les estaré mostrando pues el resto de cosas que hago aquí en esta rutina de la habitación, espero que... Así que si todavía no haces parte de esta comunidad de Matos del Orden y la Limpieza te invito cordialmente a que lo hagas, solamente tienes que suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo esté subiendo nuevos contenidos o nuevos videos y por aquí les voy a dejar mis redes sociales para que también me estén siguiendo durante la semana. Lo primero que voy a empezar a limpiar va a ser este ventilador ya que aquí se acumula bastante polvo y va cayendo aquí a lo que es la cama y bueno en general a todos los muebles de la habitación, así que es importante hacer esta tarea regularmente para asegurarnos que no caiga ninguna partícula o que bueno entre menos caiga muchísimo mejor, en especial para aquellas personas que sufren de alergias y más aquí en esta temporada de primavera donde es el momento donde todo el mundo empieza a estornudar por las alergias, no solamente del polvo de nuestras casas sino también del polen que hay en todas las calles y más en estos momentos que la verdad hemos tenido mucha escasez de lluvia, así que está un poco más alborotado por eso quería hacerlo. Con este mismo sacudidor también aprovecho para limpiar los rieles de las cortinas, tal vez ustedes ahorita no estarán viéndolo muy bien porque estamos a contraluz, pero limpio lo que son los tubos de las cortinas en la parte de arriba ya que también acá se acumula muchísimo polvo y aprovecho que me permite sacudir muy bien todas las partes altas y aprovecho para limpiar la parte de arriba del televisor y ya ahorita para sacudir la pantalla utilizo un trapo que es muy suave y esto me permite retirar el polvo sin rayar aquí lo que es la pantalla, también aquí la puerta, el marco también lo limpio con este mismo y también aquí el marco de la puerta de la entrada a la habitación y para limpiar el polvo de las paredes utilizo este trapeador que es plano, miren ustedes y lo que hago es ponerle una toalla de microfibra y utilizo una mezcla de mitad vinagre mitad agua y no lo aplico en las paredes simplemente aquí sobre la toalla y ese trapo como ustedes pueden ver o esta toallita está totalmente seca, solamente humedezco un poco, no lo quiero dejar tan mojado, no me gusta porque me da cosa que pronto se dañe la pintura de las paredes, así que solamente es una rociadita para que me ayude a eliminar muy bien el polvo y eso es lo que voy a hacer ahorita aquí en todas las paredes de mi habitación, así que bueno, así es como lo roceo rápidamente ahora lo que voy a hacer es pasar a quitar el polvo de mi cama ya que ya ha caído bastante de lo que es el techo, las paredes y anteriormente había corrido el colchón un poco hacia adelante para que el polvo caiga en la parte de allá y no sobre el colchón, aunque igual recuerden que lo tengo aquí cubierto y al final ya cuando todo esté aspirado ya esté completamente limpio, igual paso un trapito para terminar de retirar todo lo que haya quedado aquí en la cama no chamoy no chamoy, no colabores mucho bueno, aquí tengo a mi ayudante pero a veces no quiere colaborar él se cree el dueño de la habitación ese es su lugar así que bueno, ahorita igual tendré que limpiar ahí donde él está porque eso va a estar lleno de pelos lo que voy a hacer es limpiar aquí mi ventana, tiene muchísimo polvo y ahorita les voy a mostrar en otra toma lo que voy a hacer primero es tratar de barrer lo que más se pueda del polvo que está en la parte de abajo y también quiero limpiar lo que es el cristal, la parte de afuera está muy sucia pero bueno hoy no me va a dar el tiempo para limpiar por fuera simplemente lo va a hacer por dentro y en especial quiero deslimpiar todo el polvo de esa área así que bueno, acompáñenme y les muestro esa parte para las partes más difíciles de llegar utilizo este cepillo que la verdad es muy pequeñito y alcanza a entrar muy bien en las esquinas así que con este barro hacia el centro y con el grande ya puse la mayoría de cosas aquí en la mitad para tener todo en un solo lado y que ahorita al momento de aspirar sea mucho más fácil así que lo voy a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y les estaré mostrando la limpieza por ahora, aquí los vidrios por fuera ya quedaron bien bonitos y ahora sí aquí enfocándome en terminar los de acá de adentro. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Nos puede tardar más horas de las que usualmente gastaríamos cuando hacemos una limpieza general porque nos enfocamos detalladamente en cada espacio o en cada rincón, en este caso de la habitación. Así que ahorita lo que voy a pasar a hacer es aspirar rápidamente todo lo que es la alfombra y luego voy a espolvorear un talco que es específico para que la alfombra o el tapete tenga un aroma mucho más agradable. Si ustedes no cuentan con estos polvos pueden utilizar bicarbonato ya que esto nos ayuda a neutralizar olores y a limpiar la alfombra de manera profunda. Así que después de eso voy a atender rápidamente la cama y por último voy a pasar a aspirar nuevamente para ya eliminar el polvo que haya quedado. Y bueno, ahí les voy mostrando ahorita qué más vamos haciendo pero la verdad es que ya estamos casi a punto de terminar. Y bueno, ahorita les cuento algo más que le voy a hacer aquí a las almohadas pero ya en un ratico voy a aspirar rápidamente para mostrarles. Ordené en Amazon estos protectores para las almohadas porque si ustedes ya me siguen de algún tiempo sabrán que me gusta protegerlas de lo que son ácaros, el polvo y bueno, de todo lo que pueda haber en el ambiente. Así que las pedí, vamos a ver qué tal, porque utilizo estas de acá que tienen cierre, pero no sé si ustedes alcanzan a ver por acá. Déjenme, yo trato de mostrarles. Ya se rompieron, creo que acá se alcanza a ver un poco. En esta zona ya se rompieron porque estas las estoy lavando muy muy seguido, ya llevan muchos años con nosotros. Así que ya es hora de cambiarlas porque pues esto con rotos, la verdad no nos funciona para nada. Así que voy a estarlas cambiando por las nuevas. Son de algodón, así que la verdad ese material es súper súper suave y también es muy fresco, en especial para esta época de verano. Además, miren, las almohadas son un poco más calurosas. Así que cuando le ponemos estas fundas, la verdad que se siente muy rico dormir con ellas. Además, después también obviamente les pongo su funda y de esta manera pues se mantienen mucho más protegidas de todo lo que puede existir en el ambiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!